Ver si se descubre algo desde este lugar, desde ya, vuelvo a repetir, creo que ya lo dije, que se metió demasiado material en un rato, que por ahí este material se desarrolla en varios días, incluso en cuatrimestres, pero de alguna manera era para que ustedes lleguen como un panorama de una posible investigación personal o de herramientas que pueden llegar a profundizar, digamos, básicamente. Y bueno, me gustaría mucho escucharlos un poquito ustedes, si descubrieron algo, qué les pasó. Si querés apagar porque...